Wow, ¿qué pedo? ¿La espada demoniaca esparda? 27M. Me encanta Grifón. Parece que vamos a ir en busca de la espada esparda. ¿La espada esparda? ¿Se llama esparda? Siempre me dio risa eso. ¿Puedo surfear encima de Shadow? ¡Hija! Genial. Me encanta. ¡Oh, Dios mío! ¡Hoh, ho, ho! Ah, ahí está ¿Qué te falta? Ah, sí, de dónde saliste Y cómetelo Me quedo cerca de la FFF Dios, la forma de combatir al revés Ya lo dije antes, pero lo sigo diciendo porque Vaya, es muy rara Forma de combate Forma de moverse Todo es completamente distinto Me encanta Tenían que hacer algo Bastante original Con el juego Y la verdad es que hasta ahorita lo han estado robando He's throwing a tantrum up there Watch the ceiling, me Oh 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 ¿Alguna manera de quitar el Devil Trigger? ¿No? Ok, es hasta que se gaste. Aquí. 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 qué es algo por acá. Aquí. Un fragmento de orbe Oh, chingados Perfecto ¿Cómo llego allá? Hay un chingo de cositas rojas Señal de que De que no he pasado por ahí Porque si hubiera pasado por ahí Hubiera roto todo eso No es por el camino que venía, ¿verdad? Creo que no Aunque lo que sí encontré fue estos vientos No No, el camino me lleva solamente para acá Sí, no puedo pasar por aquí Ok, no sería un juego de Devil May Cry Si no me Si no diera vueltas a lo wey Intentando encontrar Una entrada secreta Que no es secreta Hmm Oh Ok La reina en Pusa Un gusto, su majestad Me No 1 Break R Un 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 Shingo, Shadow Shingo ¿Cómo hago que puedan escapar Miss? Shadow, se necesita una vuelta a comprar Ok, ahora sí ¿Qué enemigo es duro? Tengo que ver cuál es la manera que... De qué manera puedo mantener a Shadow y a Griffon lejos de los enemigos Que yo me tengo que mantener a la distancia, se supone que ellos son los que tienen que pelear Ok Con lo que vi, hay una cosa aquí Perfecto Quiero decir, que hay una cosa aquí ¡No! 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 ¡Wiii! Ah, mira esto Bien, entonces la salida es por ahí, me imagino Probablemente Creo que me lleva de vuelta al inicio Ok, por acá Sangre Muy bien Aquí abajo, nada Pobre chado Lo patino unos segundos y enseguida me detengo Cometelos ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Oh, wow Oh, lento el tiempo Oh Oof Be careful B, he's got horse power I'll take that momentum and send it right back Oof 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 Fuckin' good Oof Fuckin' good No tengo nada. Perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos, vamos, ya casi lo logramos. Cuidado para hacer falta de desesperación. ¡Uff! Buenas noches. Todas las líneas están medidas por el horno, pero con la sabiduría, no horno puede medir. ¡Dios! ¿Qué? Estoy bien. Tengo que escogerlo. Si el debo de Sparta todavía existe, puede ser nuestra única esperanza. ¿V? 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 Si lo encuentras, tienes que ser fuerte en mente y cuerpo para cuidar de Sparta, y tú, señor, no es nadie. No te lo rompiste, pero la Sparta será demasiado para ti. Para mí, sí. Pero ¿qué si el niño... Nero... ¿Qué chingonería de juego está? Hay mucho fanservice respecto a cuestiones de los juegos viejos. Varios enemigos que están regresando. Hay muchas referencias a los juegos anteriores. Enemigos que regresan. Ah, no. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Como fan de Devil May Cry, es increíble. Ayúden, Damme Cabez. Ayúden, Añad, Álcool. T blirす apegой ocio de Siangent. ¡Es bastante.